Vieron que cerraron el caso del asesinato del líder indígena Sergio Rojas dejando a los responsables completamente libres, porque yo sí lo vi. Creo que es una señal de alarma de cómo a través de los años todo sigue igual y aunque cambiemos como de gobierno o así, las personas como que no se interesen en apoyar las iniciativas de los pueblos indígenas. Entonces siento que es un Estado que es cómplice y que nada más se hace de la vista gorda. Sergio Rojas Ortiz fue un defensor de los derechos de los pueblos originarios muy destacado aún fuera del país. También era dirigente y fundador del Frente Nacional de los Pueblos Indígenas, que es una organización que apoya la recuperación de tierras tomadas a la fuerza o compradas de forma ilegal por personas no indígenas. ¿Qué pasó? Que el 18 de marzo del 2019 asesinan a Sergio con un arma de fuego, en su casa en territorio indígena Bribri de Salitre. Sergio, así como otras personas de la comunidad, ya habían recibido hostigamiento, amenazas de muerte e incluso intentos de homicidio. Por lo que cuatro años atrás, en el 2015, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos básicamente le pide al Estado que tome medidas de protección para el pueblo de Salitre, especialmente para dirigentes como Sergio Rojas. Y que creen, claramente no se tomaron los cuidados suficientes. Inegligencia. Violento. Ineficiencia. Xenófobo. Obviamente no actuó de la forma en la que tuvo que haber actuado. Después de casi cinco años desde que asesinaron a Sergio, hubo tres sospechosos. Pero según los fiscales estatales, no hay suficientes conexiones ni pruebas como para responsabilizar a alguien. En el 2020, la Fiscalía intenta archivar el caso, pero no lo logró. Ahora, en enero de 2024, logra archivar el caso de manera definitiva. Hasta el día de hoy, las personas aborígenes de la zona sur del país continúan en peligro. En el tercer informe de agresiones y violaciones a los derechos humanos de los pueblos originarios de la zona sur, se muestra que desde el 2019 al 2022 hubo 33 amenazas de muerte a personas indígenas o a personas que participan en la protección de sus territorios. A la fecha no se ha detenido ni sancionado a nadie. Siento que la almenza es como de que ellos tienen el poder de hacer lo que ellos quieran con las tierras y con las cosas de los indígenas. No importa qué, porque hoy el Estado no va a hacer nada contra ellos. Muy del Estado costarricense estas cosas. Las personas indígenas tienen una conexión con su tierra mucho más allá de la posesión y explotación de estas. Es parte de su vida espiritual, su cultura, sus identidades y el legado que ha llegado a ellos de sus antepasados, y la cual piensan transmitir a las generaciones futuras. Nosotros vemos muy preocupados que los poderes de la República tienen un profundo desconocimiento de lo que es la espiritualidad nuestra. Eso relacionado a lo que es en específico el derecho constitucionario que tenemos y que debe de ser respetado por el Estado costarricense. Además, la tierra es la base de su supervivencia económica. En ella trabajan, consiguen su alimento, su agua, abastecen a sus animales y otra infinidad de actividades que mantienen su calidad de vida. Por esta razón, el Estado debe fortalecer programas como el Plan de Recuperación de Territorios Indígenas, para que puedan recuperar lo que les pertenece de manera más acelerada y efectiva, además de tener normas jurídicas que les respalden a la hora de proteger el ambiente y sus territorios, como el Acuerdo de Escazú. Que sigan resistiendo, que aunque el contexto sea un poco complejo, la unión entre las personas y la comunidad es como muy importante y es lo que hace que las cosas en algún momento se resuelvan y que también hayamos personas de este otro lado que también estamos apoyando. Me gustaría muchísimo poder darles apoyo y poder dar un mensaje de esperanza y aliento para esas comunidades que muchas veces, bueno, siempre quedan como muy atrás en nuestra sociedad. Así que yo les pregunto a ustedes, ¿qué mensaje está dando el Estado al dejar libres a los responsables del asesinato de Sergio Rojas? Gracias. Gracias.